Hola, soy Llanito de Benadistis y este es mi pingua. ¿Una serie? La casa de papel. Te equivocaste flaco conmigo. Berlín o panermo. Palermo. ¡A ti! Mañanero o de noche. Sexo. Mañanero. ¿Una red social? Insta. Fiesta. ¿Reacción a la historia o contestarla? Reacción a la historia. ¿La más linda del país? Mi mamá. Perfecto. ¿Tres personas para comer un asado? Hombre o mujer. Messi. Hamilton. Y Diego. ¿De trompa o de cola? Maestro. Escuela. Ay, estudia de negro. ¿Te agarraste a piñas? Eh... No. Siempre disparé. ¡Yo soy muy cagón! Y... Una vez. Primero día una y la dormí y ahí le dije. ¡Ah! ¡Qué diab****. Sexo previo o... 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 o post carrera. Vamos a repetirla. La, 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 la. No puede, no puede con su historia. Post carrera. ¡Je, je, je! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¿De qué me estaba riendo? ¡Es más dura! ¡Es más dura!